Siloé City TV para el mundo entero Buscándole otro finalista para la gran final del Tornado Relámpago de la Orqueta Acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramaría Mañana 22 se llevará a cabo la final de este Tornado Relámpago en el Parque de la Orqueta Acá en Siloé Hoy viernes 21 de diciembre de 2018 Este es Siloé City TV para el mundo entero Siloé City TV para el mundo entero Siloé City TV para el mundo entero Este sí lo he decidido por el mentero, buscando al otro finalista para la gran final del torneo de la mano.